El mundo convive con él, tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman... Terra Safe. Porque la Tierra merece ser salvada. Eh, ¿qué tal? Redfield. Hola, Claire. Eh. Eh, Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuánto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos, traes él, ya es historia, ¿no? Hola. Oye, ¿es esa la hija de barrio? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de TerraSafe. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. Oh, oh. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí, de no ser por... No es un caballo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Cómo era eso? No lo sé. ¿Qué? 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 Bien, hemos llegado. La llave está allí. ¿Qué? ¡Este sitio apesta! ¡Mierda! ¿Qué ha sido? Ni rastro de ella. ¿Vas a... ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. ¿Si tú lo dices? La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. ¡Claire! Veo la llave. No podemos alcanzarla. Igual si disparo. ¡Cuidado! ¡Verdad! 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 ¡Oblídate de ellos! ¡Corre! ¡Corre Moira, ¡corre! ¿Qué es esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Volvamos atrás a probar esa llave. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene algo atascado ahí. No funciona. Estará apagado. ¿Igual hay un interruptor? Moira, te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. Vale. A lo mejor cuando estemos fuera. Alguien puede ayudarnos. ¡Yo quiero salir de aquí! Mejor no nos hagamos ilusiones. ¡Mierda! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Espera A la hora ¿Cómo? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Ah, Barry siempre cuenta el mismo chiste Bueno, al menos tenemos electricidad Ya es algo ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Claire! ¡Suscríbete! 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 Bien. Ojalá funcione. ¡Joder! ¡Hay alguien ahí! ¡Mi nombre es Moira Barton! Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. ¡No sé dónde estamos! Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos Han matado a los demás Por favor, ayuda Por favor Mi horta Otra vez Mi nombre es Moira Barton Dios ¿Qué es este lugar?